Yo soy la secretaria privada del Intendente. ¿Y qué es el trabajo de la secretaria privada? ¿Qué va a hacer acá? Yo manejo todo lo que es la agenda del señor Intendente. También manejamos todo lo que es los descuentos, los impuestos, patente comercial. Yo creo que mucha gente suele venir a hablar contigo, te entrega papeles. ¿Qué gestiones se hace ahí? Y los descuentos, los impuestos. O sea, que todo pasa por tu mano acá, entonces, de esa parte, ¿verdad? Así es. Y de lo que viene, entonces, le entrega al Intendente de forma personal. Así es. ¿La gente solicitando...? Descuento y él es el que me da el orden final para ajustarle los descuentos, ¿verdad? ¿Y cómo es la vida de la licenciada Doralice Blanco como mamá? Súper bien. Bien organizado, porque tengo dos varoncitos que se van a la escuela. Uno se va a la mañana, otro a la tarde. ¿O le llevas a ellos o el marido? ¿Cómo es? Yo le llevo al mayor por la mañana y el más chiquito ya se va con su papá. Ah, el más chiquito ya se va con su papá. Sí, por la tarde. Se divide la tarea. Así es. Y es el cotidiano de cada día, ¿verdad? El cotidiano de cada día. Y después están los trabajos de la casa, ¿verdad? No sé si tener empleada o si te toca cocinar. Sí, me toca hacer todo. Cocinar no, pero sí me toca el resto, ¿verdad? El resto te toca. Y eso también es una tarea que administrando el tiempo tienes que hacerlo, ¿verdad? Así es. Todo cronometrado porque después tengo otra de mis gimnasios, juego fútbol, tengo que ser mamá y después toda una rutina tengo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué mensaje le dan a las mujeres valientes del Paraguay así como vos que trabajan y que son mamás a la vez? Que sean empoderadas siempre, que siempre tengan su amor propio en primer lugar, que no dejen de brillar, que siempre traten de hacer lo que les parezca mejor y sonreír y ser feliz. Felicidades, buen día de la mujer paraguaya. Muchísimas gracias.